Calu Rivero y Polito Pieres, el polista, que dicen, nos encanta acompañarnos y apoyarnos siempre. Están por cumplir un año de relación y ella no se pierde ni un partido. Polito juega al polo, qué lindo. Sí, Polito juega al polo y es muy bien. Dice Calu, no me faltan nunca los partidos. Dice, ninguna de mis novias me acompañó tanto. Qué mal por las otras novias. Qué mal. Griselda Siciliani y Carlos Casella, nuestro gran secreto es la pasión, dicen los actores. Entonces, después del éxito de Estás que te pelas, un musical con el que triunfaron en España, vuelven con otro show que se llama Sputza, un show muy zarpado, dice, y políticamente incorrecto, así lo definen al nuevo espectáculo. Pasamos a la siguiente, tiene que ver con Celeste Cid, Paula Coan, son amigas desde hace 10 años, pero además de ser amigas son socias y dicen, podemos ser amigas y socias porque compartimos códigos. Lanzan su marca de ropa. Ropa, otra más, bien. Otra marca de ropa que está inspirada en Oriente, es toda una ropa, vemos ahí el vestido de Celeste, seguramente es de la marca... Para la India. No, Oriente, Oriente, Oriente. ¿Dónde está la India? Bueno, pero está orientada en Japón, en Japón, en Japón. Bueno, entonces vamos a Japón. Vamos a Japonesa. Ahí va, Katy Perry en Buenos Aires. Katy Perry. Amo Buenos Aires, dice, tiene el público más alegre. Todos dicen lo mismo. En todos los países que van, dicen lo mismo. Y la mejor comida, destaca al público argentino y también la mejor comida. Todos dicen lo mismo, Pilar. Bueno, Caleri, no te enojes con Pilar, porque ella no te enojes con ella, no te enojes con ella. Y también confesó ser fanática del tango, Katy Perry. Tango, asado, todo lo mismo. Tango, Maradona, Messi.